Me llamo Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y os presento dos hoteles que he comprobado en la región de Moravia, en Chequia, con silla de ruedas. Nos encontramos en Bruno, y este es el hotel en el que vamos a perlazar. Es el Hotel Brandeza. Se encuentra en la Plaza del Mercado, en el centro histórico de Bruno. Tenemos que acceder por el restaurante, así que dependeremos de sus horarios para poder acceder. No es la mejor de las soluciones. ¡Guau! El asiento y la ducha del baño están mal instalados, así que os recomiendo que uséis la silla que hay en la habitación. Nos encontramos en Olomuk, en Bohemia del Norte, en República Checa, y este es nuestro hotel. El NH Collection Olomuk Congress. Bienvenido, señor Nonay. Ah, de nada. Erotec se encuentra a unos 15 minutos del centro histórico de Olomuk. Fantástico. ¡Qué maravilla! Bueno, la puerta va más lenta, y de esta forma no tenemos problema de ir por una puerta giratoria. Bueno, vamos a disfrutar un poquito con esta cena del NH Collection de Olomuk. ¡Gracias! Buenos días. Vamos a desayunar. Espero que estos dos hoteles, comprobados por mí, en Moravia, con silla de ruedas, os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Es precioso. Mirad, qué maravilla. Gracias porxyz. ¡Gracias! Dos días. ¡Volomukos! Gracias.